Hola a todas, todes y todos. Mi nombre es Mitzi Zuleika Herrera González. Soy académica, investigadora, activista y feminista. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, es una fecha en la que conmemoramos las luchas y las resistencias de las mujeres que nos precedieron. Desde las mujeres históricas hasta las mujeres anónimas, que con cada resistencia, con cada oposición, con cada transformación, cada marcha, huelga, performatividad, con cada transformación de ley y con cada teorización, buscaron un mundo mejor y más equitativo para las mujeres de hoy día. Pero también es un día para conmemorar las luchas y las resistencias que hoy por hoy permanecen. Esas luchas que pueden ser desde lo más cotidianas hasta lo más llamativas en las calles, que pueden ir desde lo privado hasta lo público, desde lo individual hasta lo colectivo. Cada marcha, cada transformación de ley, cada llamado de atención, cada grito de denuncia es importante en un mundo que sigue siendo violento e inhóspito para las mujeres. Hoy es el día en el que conmemoramos la capacidad de cada mujer para oponerse a los mandatos que la sociedad estructural y patriarcal le impone. Desde la más sencilla de las transformaciones hasta la más compleja de ellas es valorable y es importante. El día de hoy conmemoramos la lucha y resistencia de cada una de las mujeres en la medida de sus posibilidades. Todas y cada una de esas luchas y resistencias importan.